Buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras, desde la USO un saludo y nuestro agradecimiento por secundar la manifestación. Como USO nos manifestamos en contra de la injusticia social que supone la no actualización de que las pensiones ya de por sí insuficientes, pues la media como bien sabéis está en 850 euros para no hablar de las no contributivas que nos dejan en el umbral de la pobreza. A todo esto tenemos que añadir el recorte de la sanidad. Sí, digo bien, el repago de la sanidad, porque le llaman los políticos copago. No es un copago, es un repago. Repago de las recetas, repago de las ambulancias, repago de las sillas de rueda. Y por si esto no fuese bastante, le añadimos la privatización de centros y hospitales. Todo esto recae sobre todos nosotros, pero especialmente perjudica a los más débiles, como somos los pensionistas. Y esto no lo podemos consentir. La situación se agrava aún más cuando tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos y nietos ya emancipados, que se han quedado en paro y tienen que recurrir a la pensión de los padres. Todos los días nos estamos viendo padres que han avalado a sus hijos y se ven afectados por esta ley y canalla de los desahucios. Y por si fuera poco, el señor Gallardón también nos quiere dejar sin justicia para todos. El que tenga dinero podrá pagarlo y los que no, no podremos recurrir ni a la justicia. Desde aquí pedimos que los políticos se pongan las pilas para sacar este país de la crisis. Esto se hace creando empleo y ayudando a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas que suponen el 90% del empleo en el país. Es así, creando empleo, como podremos mantener las prestaciones sociales, no con casi 6 millones de parados y una población cada vez más envejecida. El pueblo pide en la calle trabajo, no recortes. Por ahí pasa la solución. Compañeros, compañeras, gracias por vuestra asistencia y un saludo para todos. Adelante, seguiremos luchando por nuestras presiones.